El rublo toca un mínimo histórico respecto al dólar a causa de posibles nuevas sanciones occidentales contra Rusia. La escalada bélica en el este de Ucrania y las amenazas de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos hicieron que el cambio del dólar sobrepasara los 37 rublos este viernes por la mañana, aunque luego volviera a descender de esta cota. En relación al euro, también se ha tocado un mínimo histórico de 48,61 rublos. Estos niveles rebasan los mínimos ya registrados en marzo pasado. Los analistas prevén que la degradación de la divisa rusa prosiga, ya que la situación política se mantendrá inestable. La Unión Europea podría así mismo endurecer sus sanciones.